Mándale, escuchá Siempre hace así toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no digo toda la misma Déjate ir, yo no quiero uno Por favor, ven mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre acá, audio, manda ¡Hola, sabanera! ¡Buenas gracias, Lula! ¡Buenas gracias, Irma! ¡Bienso! La situación es difícil Y aguantarla no lo puedo Salgo un minuto en la misma Déjate ir, yo lo quiero Por favor, mírame Desde el que estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicar en el corazón Quiero que te va Y como pensé Y como pensé No es que sin ti Tengo que seguir Y como fingir Para que no se dé cuenta Que desde hoy ya no estarás No es un domingo Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Que no te voy a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas Hermos Jacobo Es un banco Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás A ver yo más, a ver yo más Puse mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sí Las manitos arriba, arriba, arriba